es que dicen tengo la menor idea no, yo no tengo te juro que me contaron lo mismo que usted pero sabían lo que había pasado no, pero me contaron al final pero no tengo idea de que pasó no sé, yo no manejo la agenda al resto Rafa, para descartarlo no hubo ningún encontro con Carola de Mora no discutieron nada por favor, no no, 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 sería o sea mentir, inventar volver a inventar ¿y cómo fue esa la encuentro? todo bien, yo tengo idea porque se habrá tenido que ir, no sé, a Nahu no tengo idea, no quiero ni especular ya, ahí está se nota la incomodidad de Rafa dice, pucha, no sé es que, seamos honestos hubiese dicho lo que hubiese dicho si él lo intenta especular un poco cualquier cosa que hubiese dicho habría sido en contra finalmente le habría jugado en contra a él Ale, si hubiera sido Rafa Araneda el que se sube al escenario y dice, no, Carola no está porque tiene un problema el día lunes todos habríamos hablado de la mala leche de Rafael Araneda que está tratando de insinuar que la Carola tiene un problema y qué sé yo como lo dice Martín Cárcamo pasa colado por suerte porque nadie se hincapié en eso justamente entonces yo entiendo a Rafael que está en un minuto en el que todo lo que puede hacer efectivamente es tomado en su contra más en un momento en que ya Roberto nos ha informado ¿cierto? de estas negociaciones tirallas flojas que las condiciones que le están ofreciendo en el canal no son las más adecuadas a su juicio está todavía complejo esa situación entonces claro está un poco chato y que explote entre comillas en un matinal que es su espacio que es su pantalla a mí me parece que lo humaniza y que de verdad gana puntitos pero el Michael dice pasa colado lo de Martín Cárcamo pero en verdad igual porque este país no tiene memoria pasa colado porque nadie se unca bien eso solamente acá no claro pero por eso te digo porque ellos tampoco tienen una buena relación porque hoy Carolina de Mora lamentablemente es la mujer con más problemas con el entorno en el cual trabaja no esa es la realidad que la gente malintencionada está queriendo formar perdóname pero yo hablé con la Carola ayer la Carola está feliz me dice ¿sabes qué? estoy cada vez mejor más feliz de haber tomado las decisiones que he tomado estoy tranquila está con un portal que tiene mucha proyección con marcas con auspiciadores que ya se lo quisieron muchos programas entonces la verdad es que yo creo que ya basta o sea ella incluso me contó que se habían saludado que él había sido hola Carola hola ¿cómo estás? Rafa y Carola de Mora se saludaron el día de la Teletón yo creo que este es tiempo yo creo que este es tiempo pasado pero es que tú decís que el peor momento esta mujer está feliz ¿no dijo eso? Mariela dijo eso dijo que ella se peleó también con Martín claro que es lo que estoy diciendo que hoy en día el Michael dice que se le presta atención porque es con el último que se ha peleado más masivo el festival de viña todo lo que lleva porque eran amigos con Martín Carcamo con Martín Carcamo se peleó lo acusó públicamente Mariela o sea y eso no lo pueden negar nadie está pero por eso te digo que este país no tiene memoria o sea generalmente pero nosotros se olvida nosotros sí nos acordamos pero nosotros sí yo me acuerdo de todas también de mis propios mis propias embarradas por decirlo de forma bonita obviamente y son varias también las mías también las de todos pero ayer todos tenemos tejado y al revés ayer yo estaba viendo el matinal de Chilevisión ya hice la gran Benjamín Vicuña les puse el gorro y estaba viendo el matinal de Chilevisión pero como es la cuestión sí porque quería ver la competencia muy bien perfecto después nos cuentan la competencia y creo que Cristian Sánchez también se la está sacando pelada porque en su maneras dijo que él vio a Carola de Moraz llorando por los pasillos nosotros lo hablamos a ella no lo hablamos a ella a Carola le mandó un mensaje y le puso oye que te pasa ya pero tranquilidad no no está bien me da pena hacer leña de Marielita está bien a mí me habían dicho que a la Carola le decían Valdor que era puro problema pero ahora ella me dice que no que está contenta que está contenta que lo cual es muy importante también el único que ha estudiado en este Mariel no tenía que abrirlo una vez pero no le dio o sea yo lo tenía para poner la lámpara encima aquí va el Valdor yo lo tenía el hermano por eso lo conozco básicamente entiendo el Rafa porque en su matinal no sé si lo habrán acá porque yo no lo vi ayer no lo vi entonces él dijo estaba tan cansado pero no imites a Rafael porque hacía así tan lleno que se fue a dormir abajo sí pero te sale igual que el del Rafa Aranea no pero cómo cómo lo va a estar imitando o sea todo fantástico fantástico se le mezcla con Julio César no lo tiene en cárcamo y sabes por qué porque también ahí se está mezclando tres los materiales pero da lo mismo eso lo vamos a hablar entonces él se fue a dormir incluso al público y se quedó dormido y de hecho hay una foto ¿cómo al público? no de verdad él dijo se fue a dormir un rato ¿en el teatro? no en el estadio afuera y que hay una foto que es indigna ahí durmiendo entonces ¿por qué pusiste esa cara de pena? pero obviamente que me da pena esta situación porque claro porque la Carol no mentira no pero entonces yo creo que ahí el Rafa tiene razón ya llega un minuto hay que hacer un poco de memoria acuérdense que nosotros mismos vimos una fotografía que había sacado Cristian Sánchez una selfie donde estaba Sánchez Carola Rafa Viñuela y Lucho Jara entonces yo siento que y todo el mundo dijo y ya no me acuerdo quién fue si no me equivoco fue María Luisa Godoy que dijo no Tom Katomisi ayer también dijo Martín dime si es mentira que esta fue la Teletón con menos codazos me dijo desde mi punto de vista te lo acabo de decir te lo acabo de decir es que te juro que a mí me pasó lo mismo entonces y en verdad yo me emocionaba de la buena onda de la buena relación bueno se tiene que ser si es una obra tan maravillosa y a mi Teletín que yo sé que acá lo dijeron a mi Teletín que es un informante de ese minuto me dijo que Carola efectivamente y sé que Michael lo dijo que tenía relación con la pauta que adelantaron a Estefan Kramer y ella pensó que como estaba Alex Hernández pensó que estaba todo Chilevisión a cargo del estadio le dijo una productora que no era una vendetta sin querer claro ahora yo lo que sí puedo dar fe de eso de verdad pero porque ah que imbécil lo que me pasó de esa estrella fugaz que su luz fue la azúcar la paz no voy a ir 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 estaba Rafa Ranea en ese momento pero no me acuerdo en la vida pero sí estaba Lucho estaba Tonka estaba Carola de Moras todos ellos tenían muy buena onda y me llamó profundamente la atención la buena onda que había como que había una cordialidad no sé si habrá obviamente no es que te queremos vamos a andar abrazados no son amigos de la vida pero era cordial era gente que está trabajando profesional digamos me pasó exactamente lo mismo Ale encuentro que había una buena onda impresionante yo creo que tiene que ver también con que como nadie tiene el piso seguro antes había como mega estrellas que estaban así como levitando en el teatro entonces pero ahora están todos súper terrenales porque están todos ahí tratando de negociar a ver si encuentran algún canal yo creo que por ahí va la cosa la vida que están todos como están todos como golpeados claro exactamente entonces estamos está todo el mundo unido está todo el mundo unido porque a ver si sobrevivimos en el fondo estamos como abrazados para pasar la tormenta así como vamos vamos ya la vamos a pasar yo creo que esa es la sensación que me dio pero me parece muy positivo y con respecto a Rafa Adanea con respecto a Rafa Adanea bueno él tiene cierta responsabilidad en sus polémicas este año con respecto al tema de la farándula que él decía que estaba podrido bueno probablemente hay muchas cosas que son especulaciones pero también el tema de ese error del audio lo metió de lleno en el tema del espectáculo y la farándula además se demoraron mucho en aclararlo claro se demoraron mucho generó muchas especulaciones y con respecto a la participación en la Teletón estoy 200% de acuerdo contigo Claudia me fascinó ver a Rafa Adanea o sea creo que fue el mejor animador se los comió con zapato a todos sobre el escenario del estadio nacional o sea un manejo una simpleza para presentar fluidez o sea creo que lo hizo espectacular me encantó ver a Rafa que lo hizo